Música ¿Quién fue Anselmita? La más bella de las mujeres en Paraguay. Fue la primera vez en Paraguay. ¿En serio? Sí, era hermosa. Y en un carnaval en París, llamó la atención su belleza. Se casó con el embajador boliviano Murquía, se enamoró. Y para que no venga una guerra ya antes del tiempo, se casó con Anselmita. ¿Eso en qué año fue? ¿En qué año fue? Antes del 24, en 1924, por ahí. Yo me acuerdo que yo jugaba con sus hijos en el año 32, 33. Era muy amiga, era muy amiga, la familia era muy amiga de mamá. ¿Ella? ¿Y él? Antes de la guerra del Chaco. Claro. Se casó con Anselmita, la más bella. Yo le hice en la playa en el año 34, yo tenía 10 años. Yo era un chiquilín, íbamos a pescar con sus hijos, con juguitos. Íbamos a pescar en las piedras de menardinos. Y Anselmita iba a tomar sol en la playa ahí, ¿sabes? ¿Cuerazo? ¿Eh? Un cuerazo. Lleva a Mita ahí. Y yo, 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 yo comenzaba a hacer figuritas, no, pero yo un nene de 10 años que voy a hacer. Comencé a hacer guajú, guajú, me dice que quería hacer su, su cuervo. Su cuervo. Una arena. Era una, un nene de 10 años, ¿para qué impresiona un nene de 10 años antes de la pubertad ya? ¿Te imaginas lo que era?